Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Intentan arrebatarlo Porque todos los profetas, lo mismo que la ley Han profetizado hasta Juan Y si ustedes quieren creerme Él es aquel Elías que debe volver El que tenga oídos, que oiga Palabra del Señor Me da miedo empezar este comentario de este Evangelio Porque al terminar el Evangelio dice El que tenga oídos, que oiga Ay, ay, ay El que tenga oídos, que oiga Parece una advertencia Parece un consejo Mejor sabes que Voy a preferir decirte No me gustaría ser primo de Jesús Sé que te estás riendo, te estoy viendo No me gustaría ser primo de Jesús Parece como un acto de humildad de mi parte Puede ser Lo importante es que cuando nace un niño Tú lo recordarás En tu casa probablemente has visto nacer un niño Y todos cuando ven nacer al niño Empiezan a quererle encontrar parecido Me gustaría que fuera Como su papá Como su mamá Eh, sí, sí, se aparece O cuando ya somos adultos Muchos de nosotros decimos Me gustaría ser como fulano Me gustaría ser como sutano O también esa otra expresión Quien fuera como tú Yo digo No me gustaría ser primo de Jesús Podría ser el título de este Evangelio Y cuando quiero decir esto No me gustaría ser el primo de Jesús Fíjate lo que Jesús dice Y además No me lo dice a mí Nos lo dice a todos Jesús dijo a la multitud ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No ha nacido ningún hombre Más grande que Juan el Bautista Y sin embargo El más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él ¿Qué está diciendo Jesús? Pues Primero Pongámonos en el papel de Jesús Así lo digo Como de puntillas Porque estamos metiéndonos En el corazón de Dios Jesús mismo es el que da su opinión Sobre su primo Porque recuerdas que Juan el Bautista Es hijo de Isabel La prima de Jesús Por tanto Jesús Es primo de Juan Y Jesús está diciendo No hay hombre más grande Nacido de mujer Que Juan el Bautista Para que tú te centres Y veas por qué es que digo Que no me gustaría ser primo de Jesús Porque no me gustaría ser Juan Bautista Y fíjate que Juan Bautista es muy grande Juan Bautista es primero Un hijo querido Y buscado Y al final conseguido Después de mucho tiempo Juan es un milagro ¿Por qué? Porque nace De una que era estéril Zacarías el padre de Juan el Bautista Era por aquel tiempo sacerdote Y le tocaba el turno de su ministerio Isabel era estéril Y los dos pedían tener un hijo Al final Ya en la anciana edad Que milagro Si en anciana edad Y estéril Tuvo un hijo Así es de que Grande es Juan el Bautista Para sus papás Lo buscado y anhelado Al final tenido Pero además Ya sabes que pueblo chico Enseguida se sabe todo Enseguida todo mundo supo Lo que estaba sucediendo Lo que estaba sucediendo con Isabel Y por tanto Se congratulaban con ella Estéril y anciana Y va a dar a luz Oh vaya milagro Algo querrá Dios de él Que todo esto está sucediendo Pues es muy grande lo que está sucediendo Un gran profeta está por venir Andando el tiempo También entonces Todo mundo se dio cuenta Lo que era Juan el Bautista Y que estaba haciendo Pues un grande profeta Todo esto es Lo que está diciendo Jesús No hay hombre nacido de mujer Más grande Que Juan el Bautista Así es de que Ya Jesús mismo Está dando la opinión Sobre su propio primo Dios Es el que está hablando Y por consiguiente Te parece extraño Que yo diga Que no quiero ser Primo de Jesús Cuando tantas cosas maravillosas Están sucediendo Y sucedieron en la vida de Juan Cualquiera podría decir Yo quiero ser como Juan Esta familia Zacarías e Isabel Estaban siendo la envidia de todos Y el comentario Y cuchicheo de todo el pueblo Oye te has dado cuenta Que Isabel En su anciana edad Va a dar a luz Algo querrá Dios de ellos Que les está dando este regalo Cuando todas estas cosas suceden A todos nos entra un poco de envidia Y seguramente En aquel tiempo se diría Ay Yo quisiera ser como Isabel Yo quisiera ser como Zacarías Entonces te suena extraño Que yo diga Yo no quiero ser primo de Jesús No quiero ser como Juan No quiero ser como Zacarías Ni quiero ser como Isabel ¿Por qué? Jesús mismo nos da la respuesta Si Juan el Bautista Es el más grande Entre los hombres nacido de mujer Ya está Pero el más pequeño En el reino de los cielos Es más grande Que Juan Ya te das cuenta ¿Por qué yo no quisiera ser primo de Jesús? Porque Jesús mismo dice Que los primos de él Por la sangre Aunque grandes Son más pequeños Que el pequeño Del reino de los cielos Entonces tú me estarás preguntando Ya casi O me lo preguntas Yo quiero ser mejor pequeño En el reino de los cielos ¡Ajá! Yo quiero ser pequeño En el reino de los cielos Porque Jesús está diciendo Que los pequeños En el reino de los cielos Son más grandes ¿Cómo entonces ser pequeño En el reino de los cielos? Pregunta Responde Y Jesús nos da la respuesta Si quieres ser más grande Que Juan Hay que ser El más pequeño En el reino de los cielos El más pequeño Es María El más pequeño es El que siempre dice sí El más pequeño es El que combate Vence en sí mismo Todo lo que se opone Al plan de Dios En su vida ¿Me escuchaste bien? Todo lo que se opone Al plan de Dios En tu vida Debes evitarlo Y entonces serás Pequeño en el reino de los cielos Pero más grande que Juan Porque al fin y al cabo Hacerse violencia A uno mismo Es lo que dice Jesús Es decir El reino de los cielos Padece violencia Y solo los esforzados Lo alcanzan Porque en tu corazón Hay una lucha continua Entre ¿Quieres ser del reino de los cielos? ¿Quieres ser del reino de los cielos? ¿O quieres ser del reino del patas? Perdón por la palabra Pero se dice en algunos lugares Cuidado con el patas Cuidado con el demonio Y desde que naciste Hay una lucha continua en ti ¿Quieres hacer lo que Dios te pide? Y a su vez terminas haciendo Lo contrario Lo que el patas te sugiere Por eso San Pablo Decía Ay Señor Bien sé lo que tengo que hacer Pero termino haciendo Lo que no dejo Y entonces el Señor le responde Te basta mi gracia El Señor Si El Señor Está en tu corazón Y el Señor Todos los días Te da La gracia suficiente Para que puedas En tu lucha personal Vencer En mal Que hay en ti A fuerza Del bien Que también hay en ti Por eso todos los días Debemos pedir a papá Dios Enseñame Señor A aprovechar el bien Y la gracia que me das Para poder ser tuyo En cada instante Para poder ser uno De esos pequeños En el reino de los cielos Pero por eso Ser más grande que Juan Juan era el más grande De los profetas Y como todos los profetas Que anunciaban Que vendría al reino De los cielos Eran profetas Del reino de los cielos Tú y yo Ya no somos profetas Ni podemos llegar a serlo Y si lo pretendes A lo mejor Para querer aparentar Que eres grande Profeta Si profeta Hay cuantos Que quieren ser profetas Yo no sugiero Para nadie Ese deseo Querer ser profeta Más bien Te deseo Que tú y yo Puesto que ya Todas las profecías Se hicieron Y se cumplieron En Cristo Que tú y yo Más bien Entremos en la acción Ya no hay que esperar nada Por tanto Si estás hablando De que pronto Vendrá el fin del mundo Ya no hay que esperar nada Lo que importa cada día Es el reino de los cielos Que está en activo En acción En tu corazón En tu alma Y el pequeño En el reino de los cielos Es el que lucha Todos los días Para que el reino De papá Dios Entre en su corazón Si quieres que te lo diga De una manera muy sencilla En realidad Jesús Está diciendo Que el quiere ser tu rey Y si el quiere ser tu rey ¿Por qué no luchas Para que el termine Siendo tu rey? Y si quieres que te lo diga De una manera sencilla Para que nunca te olvides De lo que estoy diciendo Simplemente Cántate tú Esa misma canción Porque sigo siendo el rey Pero cántala De otra manera Yo soy pequeño En el reino de los cielos Soy más que Juan Si Porque quiero ser pequeño En el reino de los cielos Pero pequeño Porque hago que Dios Sea el rey Y el rey en mi corazón Y para siempre Al estilo de María Que la palabra de Dios En tu vida Sea la ley Por eso Hay que estar al día Si En la onda de papá Dios Escuchando su palabra Y no solo escuchándola Llevándola a la práctica Acuérdate de lo que Jesús Nos dijo Si alguno me ama Guardará mi palabra Y mi padre lo amará Y vendremos a él Y haremos en el morada Y entonces Él será el rey Y tú Ya no serás Primo de Jesús Sino que estando Jesús En tu corazón Ya casi te confundes Él está en ti Tú te metes En el corazón de él Él se te metió En tu corazón Y Que alegría Por eso decía al inicio Que no me gustaría Ser primo de Jesús ¿Verdad que Pretendo mucho Para poder ser pequeño En el reino de los cielos Pero grande A los ojos de Dios Y para siempre Amén El reino de los cielos 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 Gracias por ver el video